¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, en ese sentido de este grupo por ahí de Países Bajos, para mí su fortaleza principalmente está en la defensa, sobre todo tienen defensas para aventar hacia arriba, Fred Prom, perdón, del Leverkusen, un gran jugador, no es ni titular, no fue titular el primer partido, tiene a Virgil van Dijk, si no es Van Dijk es Ned Tanake, y si no es Miki Van Dijk, que este central, ojo a mí, la verdad es que también me gusta mucho jugar en Tottenham Hotspur, y que bueno, también es un gran defensa central, también lo hace muy bien. Entonces, para mí, por ahí, Países Bajos es una selección que la defensa parece su principal virtud, de medio campo hacia el frente, por ahí lo que puede hacer Xavi Simons, lo que puede hacer Memphis Depay, por ahí Beckhorst, que no fue titular, me parece, tampoco en el primer partido, pero pues bueno, quizá en medio campo hacia el frente les falta un poquito de punch a comparación de otras selecciones, pero bueno, también es un equipo que puede hacer las cosas bien. Por ahí España también me parece que está pasando por un proceso de reconstrucción, por ahí, está Pedri, está la Minyamal, que es muy joven, está Unai Simón, pero para mí están todavía como que en ese proceso de transición. Portugal es un equipo muy bien balanceado, llega ya con Cristiano al final de su carrera, que para mí solamente no es que no sea bueno ni necesario, pero Cristiano ya llega más para mí a esta Euro como un complemento al buen equipo que tiene Portugal, más que como el argumento para decir que Portugal es buen equipo, no sé si me voy a explicar, pero bueno, siempre tener un delantero como Cristiano Ronaldo te ayuda y te ayuda muchísimo, pero ya no nada más es Cristiano Ronaldo, está Bernardo Silva que juega por fuera y lo hace muy bien, Vitinha que con el PSG también es un buen jugador, tienes a Bruno Fernández que es un gran generador de juego, entonces Portugal ya no es Cristiano Ronaldo, es un gran delantero, sí, pero ya no es el principal argumento como para decir que hoy Portugal es favorito, no, pero obviamente es un plus muy importante en tener un delantero de esas características y Portugal es una selección que quizás sin hacer mucho ruido puede llegar lejos en esta Euro para mí, pero bueno, por último sin duda con la que yo me quedaría que es la selección que puede dar como ese brinco, tenemos la frontera entre los aspirantes y los contendientes y para mí si hay una selección de estas que les mencioné que puede dar ese salto hacia el frente es la selección italiana, honestamente la verdad a mí Italia es una selección que por más que no he ido al Mundial, vi la convocatoria, veo a los jugadores que tiene, cómo están haciendo las cosas con sus clubes y la verdad es que es una selección que también es muy completa, es la actual campeona de Europa y de repente vuelte a saber en la portería con Donnarumma, que es un arquero ya de experiencia, que tiene experiencia jugando partidos importantes, Champions, juega en el PSG, jugó en el Milan, es decir, sabe lo que son esta clase de escenarios, de repente en la defensa está Bastoni, está Di Lorenzo, está Di Marco en el medio de campo, está Varela, está Giorginio, de repente al frente está Pellegrini, tienes también a Chiesa, Chiesa es el diferente, Chiesa es el que propone hacia el frente, es el que engancha, es el que encara, es el que abre, el que genera fútbol, lo que haga Chiesa es trascendental para Italia, me parece en el medio de campo hacia el frente y tienes un delantero como Zamaca, que es uno de esos jugadores, como la verdad la mayoría de los italianos, y eso me encanta, que juegan por ahí quizá debajo del radar, no son tan mencionados, no son tan llamativos, vamos a llamarlo así quizá a comparación de otros jugadores, por ejemplo como los ingleses, pero son jugadores que lo hacen bastante bien y no es la excepción, Zamaca también tuvo una gran Europa League, es campeón del Europa League con el Atalanta, viene de hacer buenos goles, entonces les digo, también Italia me parece un equipo muy balanceado y para mí es el que puede dar el salto a ese grupo de los contendientes, es de las selecciones quien puede dar el salto a los contendientes, Bélgica empezó flojo, no empezó bien, empieza perdiendo en la primera jornada y también yo lo pongo en este grupo de los aspirantes, Bélgica también quizá no es la misma generación dorada ya que llegó hace tres años a la Euro, la que llegó al Mundial todavía de Rusia 2018, que para mí era la selección belga en su prime, ya no lo son, están también para mí, están entrando en un proceso de reconstrucción y pues bueno, yo también pongo a Bélgica por último ya en este grupo de los aspirantes. Por último ya para cerrar este video tenemos el grupo de las selecciones que vienen a participar, que vienen a animar el torneo, que quizá no se espera mucho de ellas, bueno aquí voy a hacer una excepción con Croacia también, que Croacia quizá la podemos poner todavía, obviamente no vamos a faltar respeto, hicieron un gran Mundial, pero en las Eurocopas les cuesta un poquito más de trabajo, les ha costado un poquito más de trabajo y parece que ya su generación dorada también se ha ido marchitando poco a poco, está todavía Modric, por ejemplo la generación dorada con Rakitic, con Perisic, con Mandzukic, uno a uno, bueno se han ido yendo obviamente y no hay ahorita, bueno obviamente Modric que sigue vigente, quitando quizá a Guardiol no veo todavía una generación de futbolistas croatas como para pensar que pueden llegar más lejos, pero pues precisamente por eso es que están en este grupo de las selecciones que vienen y que es justo a lo que iba, son selecciones que quizá pueden dar ese salto, ser ese caballo negro, que pues bueno obviamente está Croacia que también siempre se maneja debajo del radar, pero les digo yo no veo una selección croata como la de hace dos años en Qatar, como la de hace tres años en la última Euro que se jugó por la pandemia en 2021, yo a Croacia sí ya lo veo un poquito a la baja, pero bueno es una selección que también sin problemas puede dar ese golpe como está acostumbrado a darlo en los mundiales y que pues bueno, sí obviamente está en este grupo, en este grupo también hay las selecciones que pueden dar ese golpe de caballo negro por llamarlo de alguna manera, está la selección de Hungría con Zoruzlay, que pues bueno les costó el primer partido, la verdad Suiza les dio un repaso 3 a 1, pero bueno de repente la Euro al ser 24 selecciones tiene estas bondades, de repente califican los cuatro mejores terceros lugares y por ahí si el primer partido te cuesta, no inician muy bien, bueno esto te da la posibilidad por ahí que te metas como uno de los mejores terceros, entonces pues bueno, Hungría por ahí se puede meter, Croacia también que le tocó un grupo dificilísimo con Italia y con España, por ahí al ser el mejor tercero se puede meter o quien quita se meta el segundo o el primero, pero bueno lo que voy a ver es que este formato abre el lugar para que si inicies de mala forma de repente te puedas meter por ahí. También el caso de Serbia, Serbia con Mitrovic, con Blaovic, con Milinkovic Savic, perdón, también al frente tiene jugadores que juegan en equipos importantes, que son jugadores con técnica individual y que por ahí muchos los ponen también como el grupo de ahí de los caballos negros, que pueden dar estos tres equipos, para mí son los tres equipos que pueden dar una sorpresa. Hungría también en la Nations League llegó a ascender hasta la primera división de la Nations League, ha hecho un buen proceso, clasificó a la Euro pasada también, jugando de local eso sí, pero dejó muy buenos partidos y dejó muy gratas sensaciones, mejor dicho. Y pues bueno, estas son las tres selecciones que para mí pueden dar el salto a meterse a este grupo de los dos primeros grupos mejor de las selecciones que dije, pueden dar ese salto y meterse como caballos negros. Y pues bueno, por último ya como despedida el dato, la selección de Georgia que debuta en esta Eurocopa, nunca había clasificado en la Eurocopa, la selección quizá, pues de uno quizá es una selección pequeña con Carabasquelia, el extremo de Napoli como su principal figura, que viene por primera vez a participar en este torneo continental y que pues bueno, estas son las historias que siempre tienen las euros de esta clase de equipos que pues bueno, debutan y que bueno, estaría importante ver el debut de Georgia más allá que pues me parece no van a pasar la fase de grupos, pero bueno, llegaron al torneo continental y eso siempre va a ser un gran logro para esta clase de selecciones. Y pues bueno, ese fue, ese es mi comentario, estas son mis primeras impresiones del torneo, lo que ha ocurrido en base a lo que han pasado en las primeras fechas y pues bueno, ya hablaremos un poco más conforme estaba siendo adulto, conforme empiecen las fases ya de eliminación directa, donde empiecen a quedar ahora sí los verdaderos candidatos a llevarse el trofeo y pues bueno, yo los estaré viendo en la próxima entrega de El Comentario de Tadeo. Por último, les quiero comentar y recordar que si les gusta este video, por favor, no dejen de suscribirse a Facebook, no dejen de suscribirse también a YouTube, dejen su me gusta en la página de Facebook, por ahí también síganos en Twitter, bueno, ahora a X, pero no se olviden sobre todo de compartir, darle me gusta a este video para seguirles trayendo esta clase de contenido y pues bueno, ahora sí yo los dejo y nos veremos en la próxima entrega de El Comentario de Tadeo de la Euro. Muchas gracias.